Gente, la inseguridad cada día aumenta más, aunque nuestras honorabilísimas autoridades digan lo contrario. Tan es así que en esta ocasión la víctima de robo fue nuestro querido y deteriorado sistema de transporte colectivo Metro. Resulta que ayer miércoles 13 de septiembre se interrumpió el servicio por aproximadamente 20 minutos en la estación Constitución de 1917, además de que se alentó el servicio. Entonces Jorge Gaviño, director del Metro, explicó que la falla se debió a que se llevaron solo dos barritas de cobre y que aflojaron una tornillera. Y mientras lo arreglaban, como siempre los afectados fueron los usuarios. El problema, gente, es que así somos los mexicanos, gobernantes o ciudadanos, estamos llenos de frases como solo uno, que tanto es tantito, no más la puntita. El director también mencionó que se pidió apoyo a la Procuraduría Capitalina para levantar las denuncias por robo y ataque a las vías de comunicación. Pero ya sabemos cómo son los trámites en este país. Le van a dar carpetazo y listo. Total, ellos ya tienen su torta y su chesco. Y mientras tanto, nosotros los usuarios, jodidos por las autoridades y las ratas al mismo tiempo.